Se no sabe con quién se está metiendo. ¿Con quién o qué? Con Lolita Rengifo, la heredera de Rigoberto Rengifo. ¿Verdad? Volvió, regresó. ¿Quién? Esteban, tía, está en buena hora, regresó. Cumpió la promesa que hizo hace 11 años cuando le echaron. Pero las cosas van a cambiar. Él juró que iba a regresar. Dicen que se lo juró a mi papá. Mi papá y mi mamá me están castigando. Me quieren dar una lección y quieren que sepa cómo viven los pobres. Pero, mamá, ¿es que te parece poquita la humillación? Fuera de vivir en esta casa, ir a estudiar a ese colegio con esa gente, ¿quieres que me junte con ellos? Talia no sea tan boa. Mire, hablé con su mamá, explícale cómo son las cosas. Yo sé que ella la va a entender de Google. Además, una oportunidad esa no se repite dos veces. Por lo menos cuénteme por qué la síndrome le probó semejante golpe. Vea, a mí no me mienta. Pensé no se lo hizo con ninguna rabita. Por ahí me contaron que anoche a la Johanna le rompieron un vidrio. Ay, pobrecita, ¿eso quién sería? Ah, ¿una cita? Me dijeron que usted andaba como todo encarretado, como todo elevado, que estaba muy enamoradito. Si llega a saber quién fue el de la pedrada, dígale que le mande un abrazo, bueno. Debe ser tan bobo, güey. Consígas otra que le hagan mandado. Ay, amiga, ¿por qué se aparecerían así de un momento a otro? No, pues ni idea, Claudio. Espero, eso me asusta. Ay, no puede ser. Claro que sabe una cosa. Yo con un padrino así no vuelvo a trabajar nunca más en la vida. Ay, amiga, o sea que... que entre usted y... es mañanga. No, 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 no. Enigmas del más allá. Todo está en su cerebro. Sí, papá, todo está en su cerebro. Pero él lo mató a Johanna. Johanna está viva. La vi hace un rato en el colegio. Papá, al final nunca me contaste cómo mueren las dobles. Ah, la primera que ve a la otra desaparece. Se desvanece para siempre. ¿Qué crees que estamos necesitando en este momento? Ya sé. Un helado así con dos bolas súper grandes y un buen barán en el centro. ¿Quién se va a acordar de usted mañana? Nadie. Mañana más tarde. O sea, hoy nadie se acuerda de usted, mamita. Ya lo vi. ¿Quién está con la mamita en el mundo? ¡Caola! Estás pero confundida, mi amor. Yo no voy a presentar ningún casting porque es que yo soy una principiante, mi amor. Puede que no sea los jardines colgantes de Babilonia, pero está muy bonito. Con razón mi mamá no lo quiere soltar. Ay, por favor, Camilo. A mi mamá le importan un pito estas tierras. Apenas las tenga en sus manos las va a vender. Oiga, ¿ustedes sabían que hay gente descaradísima que le encanta confundir hoteles con moteles? Pero después no te estés quejando y lamentando de que mi papá no te pone atención porque es que Roselia es una berraca. En cambio tú te la pasas lamentándote todo el día. Yo creo que mi papá se arrepintió de la lección que hice. Mira, Manuela, Roselia no es mejor que yo. Vamos a dormir mejor, ¿sí? No, no se preocupe, yo termino. Igual Florencia está hecha para trapear. Yo estoy hecha para cosas mucho más exigentes físicas e intelectualmente. Creo que estoy pagando un castigo divino por haber hecho siempre lo que se me daba la gana porque ahora no puedo porque es tan difícil. ¿Qué tengo que hacer? Porque eres pobre, tía. ¿No oíste? ¿Y sabe qué? Tengo 15 mil pesos. Si me sirve bien y si no, nos matamos aquí mismo. ¡Cuándo quiera, papá! ¡Cuándo quiera! Ya, mono, por favor, no grite más. Ese tipo no nos miró raro. Los raros somos nosotros que venimos a motel un 24 y 100 y que era necesario que lo hiciéramos en el más absoluto secreto. Y nunca por eso no podemos decirle nada ni a familiares ni amigos. ¿Quién es? A lo mejor es un robo. Lo que pasa es que estamos en un reality show. Dios mío, esto es un secuestro. Pero, Mohamed, yo también tengo muchas cosas más en que ocuparme. Tengo que limpiar la casa, hacerte de comer, preparar el té, cuidar a los niños. Yo espero a que ellos lleguen de la escuela. ¡Serpiente disfrazada de oeja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Ella como sabe que la Tamara es ahí de la misma que me amamantó a mí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que llamar a esa balizca? La vas a invitar. Y cuando estén almorzando, le vas a hacer una sola pregunta que lo va a resolver todo. Bien. Ay, me hace muy feliz estar con él. Además, no se puso molesto conmigo cuando le dije que no. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y sé que hay muchas mujeres como yo que se están guardando para ese momento porque así puede ser más emocionante. ¿O no es verdad? Berta, qué bueno que contesta. Aunque sigo molesta con usted por lo último que le dijo a mi mamá. Moro, yo la tenía contada, me falta la mitad. ¿Dónde está? Y yo tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Cómo que de qué, Renata? ¿De Moro? ¿Qué le pasa con él? No me pasa nada con él. Pues entonces déjelo en paz, él está conmigo, él es mi novio. ¿Ah, sí? Sí. Eso no fue lo que me dijo precisamente. Doña Gracia, necesito que me haga un trabajito. Ah, de manera que usted cree que porque yo le rezo a las ánimas soy bruja. No, doña Gracia, no. Cojamos las cositas y nos largamos de aquí, pero ya, para antieras tarde. Hágame caso. ¿A quién le vamos a vender la casa, Vicente? ¿Qué vamos a hacer con la huerta? ¿Dónde vamos a meter a estudiar a los niños? Todavía no nos... ¡Quierro! ¡Quierro! ¡Hay alguien más en la casa! No, 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 no. ¿Por qué me dejaré en este momento? Santa María, madre de Dios, no le voy a hacer nada a mi hermano, por favor, se lo pido. Hágame lo que quiera, que no lo voy a callar, no, no, no. ¿Por qué? ¿Qué, qué sé yo? ¿Cómo para hacer algo distinto? ¿Cómo si fuera una película de amor? Ay, como todo lo que hacemos siempre, mujer, ¿y tú? ¡Baje! ¡Y él va a venir, se lo aseguro! ¡Él no va a venir, él no va a dejar a su esposa! Él fue el que me dijo que llegara al puente y cuando yo llegué y él llegó, yo no sé qué fue lo que pasó, se lo juro, se lo juro que no sé qué fue lo que pasó. Emilio se murió, se murió frente a mis ojos, él se lanzó, y se ahogó, se lo juro, se lo juro. ¿Pudieron dormir a la fiera? Sí. ¿De verdad? Sí, está divina, le pusimos Lucy. Ay, me gusta, me gusta ese nombre. ¿A qué hora llega Ana? Ella no viene. Esta noche te quiero para mí. Este va a ser nuestro pequeño secreto. Eso no es verdad. Ellos hacen una linda pareja. Yo fui la que no debía haberme metido ahí. Mi marido y tú se han estado viendo escondidas. Yo creí que eras el ser más transparente de este mundo. Pero yo no soy yo, Ana. Ni siquiera vale la pena que se peleen por mí. Permiso. Imagínate que yo puse en la hoja de vida que yo hablaba y escribía perfecto English. Y no. Yo ni lo hablo ni lo escribo. Fui a un par de cursitos y algo me quedó. Me tocó cambiar una carta a Massachusetts. ¿No? ¿Cómo hago? ¿Me la regresas? Massachusetts. Yo ya todo eso lo sé y yo lo intento, lo intento, lo intento, pero es que él apenas me vio feliz con todo lo del matrimonio y yo así toda ilusionada, pues, pues, sí, otra vez. Sí, señora, pero es que es muy difícil porque es que imagínate cuando el papá se entere, tú te imaginas la cara que va a poner cuando sepa que va a tener un hijo tú con él. Yo sé, Clem, que tú eres una persona muy ocupada y yo se lo expliqué a mi mamá, pero cuando se le raya el disco no hay quien la pague. Yo no, Alex. Usted consiguió en una noche que es hermosa, demoró meses. Bienvenidos. Pero solamente pueden entrar dos. Es una reunión de una convención. Alita, ¿tú me necesitas? Yo. ¿Y cómo, para qué? ¿Acaso usted sabe dónde están los dibujos? Ya pasó el peligro. Yo le voy a demostrar a todo el mundo que las mujeres podemos salir adelante solas. Permiso. Les presento a mi bellísima futura esposa, Nora. ¡Su recluso! Eres un delincuente porque eso es lo que eres y te vas a poder ir aquí. ¿Qué crees? Mejor que nosotros, ¿no? Te fuiste. Nos abandonaste. El tipo es un estafador de medio pelo esperando juicio por un delito informático. Un delito que no cometió. ¿Qué sentiste? Cuando me tocó, sentí que le pertenecía de toda la vida. Bueno, creo que tenemos toda. Él nunca ha velado por ella, ni siquiera la conoce. ¿Qué más que eso? Él necesita algo más. Creo que eso es más que suficiente. Lo que pasa es que la adopción entre parejas del mismo sexo es muy nueva. Marcela, yo lo único que quiero, lo único que quiero, doctor, es que mi hija esté con su mamá y su mamá es Marcela y que Marcela la pueda adoptar y necesito de su ayuna, por favor. Le entiendo perfectamente. Me hace un favor y me respeta a mí y respeta a Romero. No se le pide que ante todo la amistad, mi hijito, usted pensó que yo era una cualquiera o que quítale el otro. Porque si las cosas terminan siendo ciertas, ay, mija, ahí sí se arma, pues, la que sabemos. Hay unos pechos horribles que hay en el barrio. Me echan cucarachas por la barra. Pero ahí está pintado, Juancho. Es que acaso él no entiende qué es echarle leña al fuego, pues. Véale, o vigil, tomé hace el favor y me dice la verdad o yo misma me busco mi propia fuente. No me digas Josélito. Me llamo José, ¿estamos? A mí no me hable así, mi hijito. Y para mí usted es Josélito. ¿Le guste o no? Julio va a cambiar. Julio ha pasado tratamiento psicológico y yo creo que esta vez puede funcionar. Raúl Jiménez. Janet Castrillón tiene una relación sentimental con Raúl Jiménez, capo de capos. ¿Qué piensa decirle a la gente? ¿Qué piensa decirle a sus fans? Es el momento. ¿Para qué me muestra eso? Ya es hora de que usted tenga el lugar que se merece. ¿Cuál se supone que es ese lugar? Usted va a ser mi voz y mi cara en este negocio. Los planes cambiaron. Ahora necesito ese maletín en otro lado. Tráganme que la muerte de Esteban no se va a quedar así. Lo que a mí me pasó es que es que me dio mucho sueño. Ay, está aburrida. Una vez estuve en una cárcel tan estrecha que uno sentía cuando a la compañera se le inflamaba el colón. ¿Lo tiene aquí? Yo no. Entreguen las armas o le disparó la fiscal. Ay, perdón, qué pena. Aquí estoy, amores. Les estoy cocinando a ustedes. ¿Eso es para un patacón de 10 centímetros? Lo importante es hacerlo bien, chef. 10 centímetros de puro amor. Todo bien, todo bien, todo bien. Las paisas comemos mucha morcilla. Brazos imparar, así soy yo, impagable, chef. Se están quemando. Calé el pico primero. Claro que sí. Ormigas. Culonas. Se puso nervioso. Raúl, nunca me va a olvidar. Le tocó cachete. Aún estúpida hubieras puesto el que te dije. Yo soy como Claudia Mamón, yo lloro por todo, entonces aquí nos acompañaremos en las lágrimas. Y el nuevo Master Champ celebrity es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!